bienvenidos bienvenidas a este flash especial de ghost and goblins gg axel casas hola qué tal buenas noches bienvenidos a este especial gg gg eso es especial g el ghost and goblins para mí ha sido uno de los arcades que más me marcaron en mi infancia o sea yo me acuerdo la primera vez que vi esta máquina qué casualidad estaba te acuerdas como te conté cuando yo iba con mi primo eric a jugar a la máquina del duble dragon a un bar de trincherpe casposo que había una señora y desplumando pollos y tal pues al lado de la máquina de duble dragon estaba la máquina de gols and goblins y yo tengo el recuerdo de estar allí y es como unos recuerdos muy buenos es una es una máquina que yo creo que todo el mundo hemos visto tanto el ghost and goblins como luego la siguiente de no que fue era como se llamaba la siguiente parte calls and ghost calls and ghost que yo a ver obviamente ghost and ghost es como una especie es como terroríficamente muertos yo creo que es el remake de la primera pero con un poco más de cosas no digamos bueno sí 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 podría ser mira fíjate fíjate está haciendo el truco de la lápida te acuerdas de eso es que hay memoria muscular aquí yo cada vez que he vuelto a jugar a este siempre me iba hacia atrás y tal y me decía pero porque creo que atrás hay un truco pero pero es absurdo el truco de la lápida porque es el truco de la lápida es que le pegas a una lápida muchas veces y te sale un brujo que te que te convierte en rana y te matan porque no lo haces así lo haces así para que el siguiente que te salga no te salga ese brujo porque si no te sale un brujo y luego te sale el arma entonces si tú en la primera esa que estás así le sacas el brujo en la siguiente ya sacas el arma entiendes lo entiendo y este salto crea difícil era difícil este salto este era el salto que te separaba de la primera fase del cementerio de la segunda fase esa del bosque con la tormenta y con con los fantasmas esos cabroncillos es un juego hay que decir bolsa en goble es un juego muy difícil una dificultad está muy chungo mira ya la han quitado ahí la armadura porque la curiosidad que tenía este juego era que tenías dos toques con un toque te quitaban la armadura te quedabas en calzoncillos y con otro toque te quedabas en esqueleto no básicamente y morías eso es eso es aquí lo bueno que tenía este juego era un juego pues eso de scroll lateral el juego de plataformas llevabas a sir arthur que era una especie de caballero que no coges el fuego no el fuego malísimo la partida la partida y estás diciendo al tío pero qué estás haciendo la peor arma la peor arma madre mía perdón amigos sir arthur sí continuó arthur en un momento está tranquilamente su castillo y de repente pues viene un demonio y se coge a su princesa bueno se coge perdón a todo el mundo que nos esté viendo desde méxico o sea rapta se lleva se lleva a la princesa que era era un principio muy típico en los juegos como double dragon también estamos ahí vienen unos malos se llevan a la chica todos los juegos tenían un poco este este rollo tan tan micromachista no siempre era el protagonista el que tenía que salvar a la chica bueno eran otros tiempos y era un poco lo que había pero sí que era un poco ridículo a mí se me hacía ridículo o sea esta temática siempre igual es más hasta en el mario bros en esquina por la princesa en todos los mario bros aunque no estuviera en esto bueno en este caso pues empezarás en un cementerio y lo que tenías que es ir haciendo ir haciendo fases pero lo guay que tenía este juego es que así como ha dicho álex que tenías como dos toques y tenías ese rollo de la armadura y de ir con armadura o ir en calzoncillos era la cantidad de armas que había y que con cada arma era una forma diferente de jugar claro en este caso empezabas con tirando cómo se llama este arma que es de las justas esto es una lanza una lanza tiramos unas lanzas así que nunca se te gastaban y luego después de las lanzas pues iba escogiendo otros sí que es verdad que juntamos un poco del ghost and goblins y del ghost and ghost las armas porque yo iba a decir por ejemplo el la daga también era de aquí no 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 según ha habido juegos de gols and goblins han ido evolucionando las armas y tal pero bueno hoy estamos con el clásico con el original que es bueno ahora a día de hoy que ya han salido muchas versiones luego super nintendo una una muy buena el super gold sangos me pareció maravillosa pero bueno esta primera vamos a quedarnos con esta con el arcade porque yo me acuerdo que en unas navidades pedí para la nes para la nintendo el ghost and goblins y era una basura de port pero malo era como guau esto es una mierda te llama súper difícil muy complicado yo lo había jugado un montón en la en el arcade hay en la recreativa y cuando el piel desde el de nintendo era como pero qué engaño es este pero esto que es esta versión de donde es de yugoslavia esto que es muy raro tío pero hay que decir que muchos de nosotros habíamos jugado a las arcades y la verdad es que las arcades tiene una tecnología bastante buena en la época en comparación con lo que era doméstico es decir ahora es un poco al revés no ahora los peces es como que están ahí como las consolas están como por arriba y las maquinitas por ahí tal pues también tal pero en ese momento la tecnología de las consolas era la que emulaba de alguna manera esos arcades no buscabas en el arcade en casa pero claro es que las versiones los portes de hecho teníamos un vídeo en el cual se veían las diferentes versiones la de spectrum la de comodores todas esas cosas y son versiones que obviamente pues no no tienen el rollo que tiene esta arcade que además es que a nivel de gráficos a nivel de pixel art a nivel de ambientación a nivel de música a nivel de sonidos a nivel de todo es increíble está muy bien alucinante está muy bien a día de hoy está envejecido ya de tal pero en su momento yo me acuerdo que estará aparte porque tenía una temática que a mí me gustaba mucho no las cosas de terror y las cosas de río fantástico ya empezar un juego en un cementerio con unos zombies que te salen allí los ruidos aquellos hostia era guay es que ya me parece que la sensación ya que te da hasta un principio de estar en el cementerio sea la primera fase está muy bien hecha porque ya es como que te mete mucho en el tema las siguientes fases son como muy chulas pero yo creo que como la primera de chula no hay ninguna para mí es decir es como es lo que dices tú es como el rollo terror más guay claro luego todos 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 los digamos los diferentes fases cada vez son como más chungas y no lo sé porque ya te digo que yo confundo un poco los dos en alguno en este cuando llegas hasta el final tienes que volver a terminártelo de nuevo con un arma todos los juegos del de la saga goals and goblins te lo tienes que pasar dos veces no te lo tienes que pasar con un arma pero sí que te tienes que hacer toda la vuelta entera otra vez para terminártelo el cuchillo ahí va ahora mi cuchillo y el cuchillo eran muy buen arma porque era muy rápida podías disparar muchos tatatata y era muy buen arma este era un juego muy jodido en el que era un juego totalmente ensayo y error los malos esos demonios que vuelan tenían una aleatoriedad muy cabrona no era como así como había malos que se ponían aquí y luego aquí estos depende a donde fueses tú o sea es como que la máquina tenía una inteligencia artificial de la época de la manera que estos demonios se ponían a volar de diferentes maneras no hacían siempre lo mismo y era muy jodido o sea tenía mucha dificultad este juego era muy muy complicado muy complicado demonios era un poco polillas que nunca sabes para dónde van sabes sí sí por lo general estos juegos tú sabes que tú te pones en un sitio y sabes que en este sitio hay un malo y que tú tienes que hacer x cosa pero esos demonios que vuelan nunca se comportan de la misma manera depende de cómo estés o de cómo tengan ellos el día hacer unas cosas o hacen otras entonces es muy complicado los al seguir un patrón para matarte los además como también se está viendo en el gameplay muchísimos de los malos tienen como diferentes formas de atacarte mientras hay algunos que simplemente al toque otros por ejemplo como estos por ejemplo disparan hacia adelante y disparan hacia abajo si los fantasmas estos y luego los demonios esos que me quiere sonar que en super nintendo hubo un juego donde llevabas a uno de los demonios sí 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 hubo un una especie como de spin-off que no era de no era goals and goblins pero sí que que tenía como el mismo rollo que no me acuerdo como cómo se llamaba pero sí había uno que manejaba su demo demon crest era o demon quest o demon no sé qué no me acuerdo mira mira casi coge el fuego de nuevo mira es que no puedo dejar de mirar el juego ramón o sea es que me tiene me tiene un nubilado porque hace bastante que no juego tengo que decir una cosa yo el goals and goblins nunca me lo he conseguido pasar lo que sí me conseguí pasar con muchísimo esfuerzo fue el super goals and go de super nintendo que me costó dios y ayuda y su de sangre o sea pero sangre es que es que este es muy difícil es muy yo no sé si si en los emuladores que hay ahora que puedes salvar o que puedes hacer lo que sea igual puede salvar y con los continúes tiras para adelante pero la dificultad es la misma o sea el mejor también una vez intentando pasarme me acuerdo en casa de rubén de rubén ontiveros el goals and ghost también sudando la pero al final de decirme a que le den por el culo ya está tío o sea es el típico juego que te matan tantas veces que dices a la que le den no quiero seguir además una de las cosas que está increíble de este juego pero que también digamos eleva su su curva de dificultad es la cantidad de trucos y de cosas que hay porque hay un montón de trucos y de cosas que puedes ver que donde está una armadura por ejemplo mira ahí ha vuelto para la armadura sabes claro eso si no lo sabes tú sigues adelante totalmente y entonces toda esa cantidad de trucos esto es un poco lo que pasaba en los arcades de antes que tú te quedabas ahí mirando a los chavales que estaban jugando y te dedicabas a memorizar todos esos trucos no todas esas cosas que más que más que trucos son como forma o sea están dentro del juego no son trucos que te ayuden sino son trucos que de alguna manera son buenos para jugar entonces claro esto tenía un elevado número muy muy a mí ese demonio como baja y como sube es que ese es un cabrón es un cabrón es muy difícil matarte hay que meterle hay que meterle un montón ceremonios bueno se mata bien con la daga está porque porque haces muchos disparos como te pilla el fuego está jodidísimo no lo haces nada entonces esto claro incrementaba la dificultad un poco de alguna manera del hecho de que si tú no sabías todos esos trucos pues obviamente estabas en desventaja y para poder saber esos trucos en ese momento amigos no había en internet ni youtube ni nada lo que había era aguantar y el boca había que echar horas había que echar horas que esto es como todo estaba el típico que le veías jugar que era el puto amo y se lo pasaba todo con una vida que se lo sabía de memoria que era como papá papá y todo el mundo mirando como qué bueno es y bueno acababas en la partida ibas tú a echar una partida y o sea no pasabas el cementerio porque te mataban era la presión esa siempre que había en los recreativos del niño que era muy bueno sí sí yo ya he visto cómo la mata o sea a ver al final en la primera fase yo he de reconocer que cuando al arcade muchas veces no ha llegado a la hora de hacer claro las cosas como son y en el costa en costa en costa el siguiente que está el monstruo y que está todo esto es mucho más chunga aún o las plantas carnívoras estas que te cogen amigos amigas yo creo que el costa en goblins hizo un género nuevo que digamos que es el plataformas digamos que tenía un poco de acción también de todo no sea yo creo que como este juego luego ha habido muchísimos de hecho hay un juego español que recomiendo porque está muy bien que es una especie de oda a este juego que se llama maldita castilla y que es y que es maravilloso porque tiene todos los elementos del costa en goblins y está muy bien hecho y es español o sea que yo os lo recomiendo para mí es fue uno de los juegos que marcó digamos mi infancia y tal y como dice alex es muy frustrante pero aún y todo me encantaba y jugaba sí sí es un juego que siempre nos gustará aunque luego te pones a jugar y dices la madre que lo parió no me gusta tanto pero es un juego que está muy vinculado a nuestra infancia como bien ha dicho ramón y que le hemos metido horas todas así que pensábamos que se merecía estar aquí en el canal este flash esperamos que os haya gustado el vídeo si es así déjanos un pulgar hacia arriba y déjanos en comentarios qué te parece el goals and goblins si lo has jugado si no lo has jugado si lo conocías si te mataban todo el rato cuéntanos tus experiencias con el goals and goblins vale activa la campanita para enterarte cada vez que subamos vídeo al canal y suscríbete que es totalmente gratuito y además ahora tenemos un patrón bienvenidos al patrón de flashback ahora puedes apoyarnos a través de patrón y disfrutar de un montonazo de ventajas sorteos cada mes vamos a hacer un sorteo exclusivo entre todos nuestros patrón su nombre al final del vídeo es que como bien ha dicho ramón tu nombre va a ir al final del vídeo qué quieres que explique de esto contenido exclusivo acceso anticipado a vídeos ocultos ya un montón de material inédito acceso a las encuestas para elegir tema grabaremos vídeos exclusivos felicitándote y mandándote todo nuestro amor todo esto por 6 euros al mes regalado muy barato muy barato sede flashback sede de patrón apúntate ya por favor gustan goblins hay que recuperar juegos que molan y jugarlos acabas de ver flashback síguenos en nuestro canal de youtube y en nuestras redes sociales para poder enterarte de nuestro siguiente programa descúbrenos en spotify o inbox en formato de audio puedes apoyarnos en patrón y tener acceso a regalos exclusivos gracias por estar en contacto conmigo y